A esta hora nos traemos al Estado Vargas con nuestra compañera María Jiménez, información que tiene que compartir con nosotros en cuanto a Venezuela y la solidaridad que expresa hacia el Ecuador. Adelante María. Así es, a esta hora nos encontramos en el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar. Hoy sale de nuestro país el cuarto avión con ayuda humanitaria con destino a Ecuador. En este momento el presidente de la República, Nicolás Maduro, acompaña al grupo, al contingente que saldrá de Venezuela a brindar apoyo en solidaridad al pueblo ecuatoriano y al gobierno ecuatoriano luego de sufrir las consecuencias de este terrible terremoto que azotó nuestra nación. El presidente de la República nos ofrece en este momento, unas breves palabras, presidente, la solidaridad de Venezuela en momentos difíciles y específicamente cuando nuestro país ha asumido la presidencia pro témpore de la gestión de riesgos dentro de la UNASUR y de estos mecanismos que brindan apoyo y solidaridad a los pueblos en estas situaciones de riesgo y de desastre. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que bajé al aeropuerto a recibir y saludar a nuestro hermano Evo Morales, presidente y líder indio del sur. Estuvimos conversando largamente. Él va para la firma del documento de la cumbre del cambio climático en Nueva York, que es en los próximos días, y a participar en otras actividades en Naciones Unidas. Estuvimos intercambiando criterios sobre esas jornadas. Estuvimos evaluando la situación de América Latina, toda esta arremetida de la derecha contra los movimientos progresistas, revolucionarios, de izquierda. El golpe de Estado contra la presidenta Dilma. Evo me informó que sabía que la presidenta Dilma va para Nueva York, va a buscar conversar con ella. Le dije que le transmitiera toda la solidaridad del pueblo de Venezuela con la presidenta Dilma, con el movimiento popular brasileño, con nuestro hermano mayor Lula da Silva, con la democracia, con la democracia, con los movimientos progresistas. Estuvimos hablando de este tema del cambio climático. Estuvimos llamando al presidente Rafael Correo para estar en una rueda de prensa en vivo en el Palacio Presidencial de Carón de Olet. Ahora nos lo van a pasar al teléfono. Ya Evo salió rumbo a Nueva York. Y, bueno, toda la solidaridad. Realmente es muy dolorosa la situación. Se han conseguido más de 525 fallecidos, muertos por esta situación. Más de 2.000 y tantos heridos, casas, edificios destruidos. Toda América ha levantado su palabra de solidaridad y nosotros en Venezuela también hemos hecho un puente aéreo de la solidaridad del amor. Primero como cristianos que somos, como bolivarianos y hermanos verdaderos en las buenas y en las malas. Pero sobre todo en las dificultades donde se demuestra quién tiene sentimientos, quién tiene valores verdaderos. Y el pueblo de Venezuela, bueno, ha dado un paso al frente. La gran comunidad ecuatoriana que tenemos en Venezuela está muy activada. El ministro de Interior, Justicia y Paz, la canciller Delsi Eloína Rodríguez Gómez han estado coordinando con protección civil nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra aviación militar, todo lo que es el cuerpo de médicos para que el puente aéreo vaya funcionando. Coordinado estrictamente con el gobierno de Ecuador y preparándonos para mantener la solidaridad, el apoyo. Los días más difíciles están por venir. Nosotros vivimos una tragedia como la de Vargas. Aquí mismo vivimos una tragedia en el año 99 y recibimos el apoyo y la solidaridad del mundo. Y con el esfuerzo propio, liderado por el comandante Chávez, recuperamos nuestro país. Pero fue muy difícil. Inolvidables aquellos días de diciembre, enero, febrero, marzo. Duro, complejo. Y bueno, hemos vivido, por ejemplo, la tragedia de las lluvias del año 2010, de donde nació la gran misión Vivienda Venezuela. Casi 80.000 familias perdieron sus viviendas totalmente. Atenderlas a todas y después siguió la lluvia y se incorporó a otro grupo de familias. Estamos atendiendo todo esto simultáneamente desde el puesto de comando presidencial. Ahora yo me voy para el puesto de comando presidencial. Estamos atendiendo todos los temas de las lluvias que han llegado. Son los extremos, como me explicaba el presidente Evo Morales. Cambio climático que ha presentado circunstancias extremas en el funcionamiento del clima. O largas sequías, como la que hemos vivido, que han puesto en peligro la represa del Guri. Todo el mundo lo sabe. Y nos han obligado a tomar decisiones para garantizar, bueno, superar esa situación. Que está grave todavía. Dos años de las sequías más extremas en dos siglos. De los calores más extremos en dos siglos. Yo le explicaba al presidente Evo Morales que el documento del cambio climático que se va a firmar establece, bueno, 1.5 de aumento de las temperaturas para los próximos 20 años. Ya Venezuela, en muchos lugares, tiene un promedio de 1.5 ya este año. Y en algunos lugares hay epicentros, para que ustedes lo sepan. Epicentros como la represa del Guri, todos esos lugares donde el promedio ha sido 3 grados centígrados más que en cualquier año. Son situaciones extremas del clima que ameritan mucha cercanía, mucha unión de todos los servicios de protección civil. Mucha solidaridad compartida. Y bueno, ir aprendiendo de todas estas experiencias. Hoy sale entonces una delegación aquí. Una delegación de médicos, paramédicos, personal de apoyo de protección civil. Están los mejores rescatistas de nuestro país que han estado en Haití, en Nepal. Han adquirido una gran experiencia. Si quieren nos acercamos allá. Y ya ustedes van informando entonces el resto. Amor con amor se paga. Solidaridad con solidaridad nos une. Esa es nuestra consigna. Y bueno, atentos de cada una de las circunstancias de nuestro país. Así es, amor con amor se paga. Y solidaridad es el mensaje que envía el presidente de la República, Nicolás Maduro, a los pueblos de América Latina y el Caribe. Y en especial al pueblo y al gobierno ecuatoriano en este momento que sufre las terribles consecuencias de este terremoto que afectó a la población. Pero podemos destacar que el día de hoy sale con destino a Ecuador 18 médicos emergenciólogos, así como 20 paramédicos, equipamientos de carpas de medicina prehospitalaria. En este momento podemos apreciar las imágenes a través de las cámaras de televisión y nuestro camarógrafo Jorge Contreras, el presidente de la República, saluda a parte del contingente que va con destino a Ecuador a brindar su ayuda humanitaria. En estos momentos difíciles que padece el pueblo ecuatoriano luego de las consecuencias de este terremoto que azotó a esta nación. Mencionábamos que son 18 médicos emergenciólogos, 20 paramédicos, equipamientos como carpas de medicina prehospitalario, personal capacitado en materia de medicina y de atención, en materia de riesgos y desastres que parte a la hermana República del Ecuador a brindar apoyo y solidaridad al pueblo ecuatoriano. Es importante destacar que Venezuela asumió el pasado 18 de marzo la presidencia pro-témpore en materia de riesgos y desastres dentro de la UNASUR. Este mecanismo de integración integrado por 12 países y ha sido gracias a esa presidencia pro-témpore que nuestro país hoy puede brindarle ayuda a estos pueblos que han sido azotados por este terremoto, en este caso el pueblo ecuatoriano. Este protocolo de actuación contempla la ayuda a los países afectados donde ambas partes, tanto el gobierno de Venezuela como el gobierno ecuatoriano, se ponen de acuerdo para establecer las ayudas en esta materia y cuáles son las necesidades en este caso en cuanto a las afectaciones del terremoto. Por parte de Ecuador ha destacado que la ayuda que ha solicitado al gobierno venezolano ha sido en materia de recursos humanos, personal capacitado en materia de emergencias y de desastres para brindar ayuda a las personas que han sido afectadas por este terremoto. Recordemos que Venezuela hoy envía el cuarto grupo de ayuda humanitaria a Ecuador. Incluye especialistas en medicina crítica y de desastre, en solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Recordemos que recientemente el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz había ofrecido un balance de cómo avanza este contingente de ayuda humanitaria hacia Ecuador. Pero parte de ese balance, sobre todo del contingente que hoy parte hacia Ecuador, nos los va a brindar el viceministro Ángel William Martínez para que nos comente la cantidad de médicos y paramédicos que parten a Ecuador y en qué consiste el equipamiento técnico que va con destino a esta hermana nación. Sí, fíjate, desde el pasado domingo, desde que se inició este puente aéreo con la hermana República de Ecuador, hemos estado enviando hombres y mujeres desde el punto de vista logístico para la atención de víctimas en estructuras colapsadas y en el día de hoy estamos sacando un cuarto vuelo donde estamos específicamente mandando un contingente de 20 médicos y 20 paramédicos desde el punto de vista de la atención prehospitalaria. Así como también estamos enviando cuatro carpas equipadas totalmente para que estos médicos pudiesen trabajar entonces en la atención prehospitalaria y una cocina para darle alimentación a cerca de 300, 400 personas y todo el equipamiento necesario para que el contingente de 170 hombres y mujeres que tenemos allá haciendo labores humanísticas, ellos pudiesen estar en su confort en todo este tiempo que van a permanecer allí. ¿Cuál es la importancia de esta presidencia pro-témpore que asumió Venezuela el pasado 18 de marzo dentro de la UNASUR en materia de riesgos y desastres? Sí, fíjate, realmente todos los años se cambia la presidencia pro-témpore de... Son las declaraciones de ese ministro William Martínez, quien nos ofrecía un balance de importancia del mecanismo de integración regional. Escuchemos las palabras del presidente Nicolás Maduro. Son las dos fuerzas, la fuerza india que resistió y la fuerza libertadora que venía desde aquí. Así que es un despropósito de la derecha que nos da la miseria de su alma, que nosotros no le demos la mano solidaria a un pueblo hermano, como se la damos a nuestro pueblo, en las circunstancias que sea, y como la recibimos de ellos cuando nos ha tocado. ¿Verdad? Así que es una bendición. Quien da solidaridad recibe la bendición de Dios, así lo creo yo, profundamente. Y además cumplimos con el mandato histórico de Bolívar, de estar unidos en las malas y en las buenas, pero sobre todo en las malas, porque en las buenas cualquiera está unido. Aún no está rimbombante, todo el mundo es amigo de uno, pero cuando uno cae en una cosa difícil, corren los cobardes, ¿verdad? Nosotros no nos corremos, nosotros salimos a dar la mano. Los felicito, muchachos. ¡La patria sigue! Chávez vive, la patria sigue, es el mensaje del contingente que hoy parte con destino a Ecuador, como parte de la ayuda y la solidaridad que brinda el pueblo venezolano al pueblo ecuatoriano, tras sufrir las terribles consecuencias de este terremoto. Vemos en las imágenes como el jefe de Estado, el mandatario nacional, saluda al ejército de batas blancas, quienes también se suman a este contingente de ayuda humanitaria con destino al pueblo ecuatoriano. Son expresiones de amor, expresiones de solidaridad del pueblo venezolano hacia los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Hombres y mujeres se suman a Ecuador como parte de esta cuarta avanzada de equipo humano especializado, médicos y paramédicos, dispuestos a brindar una mano amiga de solidaridad y de apoyo a los pueblos en momentos difíciles. Así también lo destacaba el presidente de la República, Nicolás Maduro. No solo se trata de establecer alianza en momentos, bien en las dificultades es donde se demuestra la solidaridad y la hermandad de los pueblos latinoamericanos y suramericanos. Y en parte del sueño del libertador Simón Bolívar, la unión de Suramérica y la América Latina y el Caribe. Podemos seguir apreciando en las imágenes, en la cámara de Jorge Contreras, el presidente continúa saludando a parte del contingente que parte del día de hoy a la hermana República de Ecuador, quienes brindarán la ayuda humanitaria y la asistencia necesaria a este pueblo afectado en este momento por este terrible sismo que dejó terribles consecuencias dentro de la población. Pero recordemos que más temprano escuchábamos las declaraciones del viceministro Ángel William Martínez, quien nos precisaba la importancia de la presidencia que hoy asume Venezuela dentro de la UNASUR en materia de desastres y de riesgos. Para que nos comente, viceministro. Sí, efectivamente, como te reitero que Venezuela recibe la presidencia pro-templar de la UNASUR. En el tema de la gestión de riesgos, ya Venezuela el día 18 recibió la presidencia pro-templar y estamos aplicando el manual de operación para asistencia en países en relación al sucediendo en el país. Ahí nosotros nos reunimos para todo el año en función. ...se crea este manual de operación en países en miembros de UNASUR. Eso es bien importante. Bien, escuchábamos las declaraciones del viceministro Ángel William Martínez, quien precisaba la importancia de este mecanismo de operación regional que ha nacido y ha sido por el líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Bueno, lo que ustedes ven en las pantallas, en la pantalla venezolana de televisión, es lo que el presidente Nicolás Maduro está enviando como mensaje al pueblo y al gobierno del Ecuador, quien se ha visto afectado por este fuerte terremoto. Venezuela sigue activo en este puente aéreo humanitario, donde por cuarta vez envía ese mensaje de solidaridad. Ya escuchábamos allí declaraciones de quienes están al frente de esta gran misión y ha destacado el presidente en compañía de la canciller venezolana, también del ministro de Interior, Justicia y Paz, ese apoyo que también se está dando a los hermanos ecuatorianos que residen acá en Venezuela. Vamos a escuchar el ambiente que se vive allí. El compromiso del equipo que hoy parte a Ecuador, el equipo y el ejército de batas blancas quienes partirán con destino a Ecuador. Recordemos que parte de las cifras que hoy ofrecían las autoridades, mencionaban que se trata de 18 médicos emergenciólogos, así como 20 paramédicos y un equipamiento de carpas de medicina hospitalaria y un equipamiento especial para brindar el apoyo y la ayuda al pueblo ecuatoriano. En este encuentro participan no solo el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se ha acercado para acompañar a este grupo que hoy parte a Ecuador, sino también además autoridades del Ejecutivo Nacional, como el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, entre otras autoridades quienes acompañan a este equipamiento y a este contingente que el día de hoy partirá a Ecuador como parte de la cuarta avanzada. Es la información que por ahora podemos aportar desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía, Simón Bolívar, y con ella devolvemos el pase a los estudios. Adelante.